De frontera a frontera, se oye una hermosa melodía, porque está tocando Rony García. También se escucha una hermosa voz con Ángel García. Si estoy tomando, si estoy llorando, es porque tú me has traicionado. Triste es mi vida, triste la sol, y que yo paso sin tu cariño. Mientras tú andas viendo, yo estoy sufriendo, porque tú eres tan mala con mi amor. Chito A. Durán, Rosario Félix, vamos, Julio A. Durán, Carmen Campúa, Pequeños, Keiko, Chita, mucho cariño. Te lo dicen los ídolos de Buenal, para que lo sientas en tu corazón. Dice que si estoy tomando, si estoy llorando, es porque tú me has traicionado. Triste es mi vida, triste la sol, y que yo paso sin tu cariño. Mientras tú andas viendo, yo estoy sufriendo, porque tú eres tan mala con mi amor. Ahora sí llorando, ay, 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 como me duele el corazón, ay, 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 como yo sufro por tu amor. Ay, 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 ay Ahí están los ídolos de Guaral, demostrando calidad en el escenario, como tope el alma, Romy García. Tócalo, 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 tócalo. ¡Ey, ey, ey! Y ahora sí, hombres y mujeres, todos, saltando, saltando, saltando. ¡Ey, ey, ey! ¡Sí, sí, chistura, chistura! ¡Así, así! ¡Que siga la jarada! ¡Que siga! ¡Pero con fieles! ¡Con los finales de Guaral! ¡De todo el Perú! ¡Sí, señor! ¡Tenían que ser Ángel y Romy García! ¡Gracias! Gracias por ver el video